¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, parece que hice carrera, literal. ¿Puedo moverme o algo así? ¿Cómo te mueves acá? A ver. ¿No me deja moverme? No, por ahora se ve que no puedo mover. Esperemos, a ver. Después de todo estamos haciendo tutorial, ¿no? Por cierto, como es de navegador, no sé cómo configurar la pantalla como para que se vea realmente solo el juego. Y como no lo juego en celular tampoco, porque yo juego solo en computadora, ¿no? Les pido disculpas por eso, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver. Nunca había jugado un juego de bicis de carrera, así que bueno, vamos a ver, ¿no? Tampoco me vi el anime, la verdad. Sé que no salió hace mucho el anime este, pero no me lo vi. No, no. Yo soy muy selectivo cuando veo animes. Pero bueno, el juego es nuevo, ¿no? Vamos a darle un vistacito. Un par de minutos, ¿no? Bien, veamos, a ver. Take a Road to School, ok. Apareció un oponente, ok. ¿Me puedo mover acá? No, no me deja moverme, ¿no? De momento no sé cómo moverme. O el juego no me deja, o no sé, o el modo historia tenemos que esperar, ¿no? Calculo que en realidad tenemos que esperar. Se ve que sí. De momento está interesante el juego, ¿eh? Me está gustando, ¿no? Sé que recién arrancamos, pero me está gustando. Hay un chat también, ok. Sigamos haciendo estas famosas jueces, a ver. A ver, ¿qué hay que hacer? Level Up. Me da gracia subir de nivel a un juego así, la verdad. Me da un poco de gracia. Claro, es que yo no sé cómo poner pantalla completa a este juego. Algún día esto voy a intentar averiguar, a ver cómo se hace. Al menos cuando juegue juegos de navegador solamente mostrar el juego, ¿no? Que tampoco se muestra completo y eso no está muy bueno tampoco. A ver, la bici. Bike es bici, ¿no? A ver. Arrancamos con la bici más básica, como tú estás viendo, ¿no? Ay, Dios. Con la más básica, literal. Los diamantes son rojos en el juego, mirá. La historia está acá, ¿ok? Vamos al modo historia, entonces, a ver. Eh... Oh... Pam, pam, pam. Oponentes. Bueno, a ver, veamos. A ver si ahora sí, por favor, me puedo mover, ¿no? ¿Cómo te podés mover? Saxe, yo no sé. Por ahora no sé cómo moverme, la verdad. No te voy a andar negando. Por ahora no lo sé. I don't know, bro. Pam, 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 pam. A ver, ¿qué es esto? ¿Esto no creo que sea invocación o sí? Nah, no creo. A ver. Open. Ah, son personajes. Yo pensé que íbamos a invocar bici. Son personajes, entonces. Ok, Mackey. Tiramos hidrati, a ver. Porque, ¿por qué no? Más diamancos. A ver, ¿qué es esto? Usar, a ver, ese boleto nos dieron a este personaje. Y maizumi shunsuke. Shunsuke. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Me da mucha gracia la bici. Ay, Dios. Bueno, no me dejo más que eso. Pam, 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 pam. Ya saben que siempre suelo esquipear los diálogos para intentar ver, ¿cómo se dice? Más contenido del juego, ¿verdad? A ver, ¿qué me está pidiendo? A ver. Historia. Bueno, vamos por ahí. Recuerden sweep, gente, que son como hacer cosas rápidas, ¿verdad? Como Ray. En algunos juegos les va a aparecer la palabra Ray en vez de sweep, ¿ok? Recuerden eso en otros juegos. Si es que no saben inglés, por lo menos recuerden eso, ¿vale? Sweep igual que Ray. Nada más que eso. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Ya que saqué ese personaje, ¿por qué no subirlo, no? ¿Era eso? Sí, era eso. Bien. Por suerte no estoy leyendo nada, o sea que... De momento está siendo fácil el juego. Completar la historia 1-2. Bueno. Bueno, a ver. ¿Cómo te mueves en este juego? No entiendo. Por ahora no entiendo cómo moverme. Y que tampoco el juego nunca me dijo cómo moverme, ¿eh? Si le soy sincero. Level 2, ¿ok? No tenía mucho sentido que no te puedas mover, la verdad. Digo yo, no sé. Sigamos aprendiendo entonces, a ver. ¿Qué desbloqueamos acá? ¿Esto es para conseguir recursos o qué onda? ¿Qué onda? Ah, no me deja porque es VIP 5. Bueno. Bueno, bueno. ¿Qué me está pidiendo esto? Rise to... To level 6. Dice acá. Bueno. A ver, acá. Ahí vamos. Let's fucking go. Sigo insistiendo. Que es raro que no te dejes moverte. Si juegas así, solo juego. Entonces me estás diciendo. Está raro eso. La verdad está raro. No te lo voy a negar. Pero ¿quién soy yo para juzgar, no? Capaz que soy yo el que no sabe moverse y ya está. Puede ser, no sé. A ver esto. Vamos a tratar de agarrar mejores como esta de acá. Como solamente estamos, como se dice, trayendo un gameplay, si gastamos no pasa nada. Total, hay que tratar de mostrar todo lo que se pueda, aunque sea dentro de un par de minutos, ¿no? Yo creo que simplemente te corres solo y ya está. Si ganás y tenés más velocidad, más nivel, etcétera, que el otro, ¿no? Porque no, 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 no. No hay forma de moverse, ¿eh? Qué linda música. Bueno, no sé, vamos ahí hasta donde nos pide que vayamos. Igual no tiene mucho sentido que no te puedas mover, pero bueno. ¿Qué crees que te dio? Yo creo que me voy a ver este anime, ¿eh? Me parece que sí, ¿eh? Me dieron ganas. Creo que lo voy a ver. Sweep 3 stage. Ok. Dice que haga sweep 3 stage. A ver ahí si ya con eso lo tomó. No. No me lo tomó. Ah, ya veo. Lo que pasa es que no me lo completó de una. Entiendo, entiendo. Ahora entendí qué pasó. Te tomó un tiempo cuando pones sweep. Seguramente al sweep 0 le deben pasar esto. Level 3. Oh, buena. Bueno, ¿qué me pide ahora? Bueno, no sé. Creo que quiere que suba la bici. Del nivel, calculo yo. O no sé qué onda. Ah, es el esto. Sí, era eso. A ver esto. La invocación de este juego. Sacamos uno rojito ahí. Un ticket rojo sacamos ahí. ¿Dónde está mi inventario? Acá, ¿no? El ticket rojo ese dónde está. Sacamos. Naruko. Shoukichi. Shoukichi. Ok, McKay. Trabajo, trabajo. Trabajo. ¿Era eso la escuela? Rise 3. No sé qué quiere que haga entonces. ¿No? No sé qué quiere que haga entonces. Quiere que deje a los personajes del nivel 9, ¿no? ¿No era eso? Sí, creo que era eso. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ah, era eso. Bien, bien, bien. ¿Qué quiere que haga ahora? Rise 3 back to un nivel 7. Esta de acá debe ser entonces, ¿no? A ver, ahora. No, no, no. ¿No era eso? Sí, sí, era eso. Sí, ¿cómo que no? No me gusta esto. Me falta un recurso para dejarla al nivel 7. Piedras de estas. 407. Necesito 420. Bueno, vamos a esperar un poquito, a ver. ¿Dónde consigo esa hueá? Bueno, vamos a historia, a ver. Veamos. Yo no me puedo mover. Eso es lo único que les podía decir, ¿eh? El juego decía que así ya está. No te podés mover y listo, ¿no? Digo yo. No se me ocurre otra cosa, gente. No se me ocurre otra cosa. No entiendo dónde conseguir eso que me está pidiendo, ¿eh? Vamos a ver un poquito a los events, a ver. A conseguir recompensas. Es verdad que esto no lo había visto, ¿eh? A ver esto. Log in. Ok. Esto es todo de recarga. No te dan nada. Gratis. Ah, sí, te dan. Acá también. Oh, bien. Let's fucking go. Ah, podemos reclamar todo. Me encanta cuando ponen ese botón de climb all. Te ahorra un montonazo de tiempo, literal. Un montonazo de tiempo te ahorra. Level 4. Oh, buena. Estamos pillo. Se ve que este servidor tiene dos días, se ve. Igual solamente estamos trayendo, ¿cómo se dice? Un gameplay. Así que me da lo mismo eso, ¿no? Si no esperaría un servidor nuevo, ya está, ¿no? Literal. Acá hay algo para reclamar, porque no veo nada. A ver en events, acá hay algo para reclamar también. Porque no veo absolutamente nada. ¿Qué es esto? No, pase y nos vamos a andar comprando. Solamente quería mostrar un gameplay y ya está, ¿no? ¿No, gente? Acá está, acá está. No lo veía, yo decía, what the fuck, ¿dónde está? Ahí está, perfecto. A ver este. God. Al final creo que agarramos todo, ¿eh? Acá me faltó algo. Ah, me da final exam y training, entrenamiento. Ok. A ver en el inventario si tenemos algo interesante, por duda ahí. ¿Quién sabe, no? ¿Qué es esto? A ver. Bueno, nos dieron cositas. Los cuales no tengo la menor idea. Sigamos utilizando todo, no sé, a ver. Capaz que en una de esas sacamos algún personaje o algo, no sé. Estaría bueno, ¿no? Esto no sé qué elegir. Ah, odio cuando los juegos te hacen elegir. Porque no sé qué agarrar. Rata que es. Bueno, está bien. Oh my god, oh my god. A ver si ahora sí podemos subirla, por favor. Perfecto. Completamos la quest. Gol. ¿Qué pide ahora? Que todas las bicis lleguen en bike 15 times. Jodeme. ¿Hay que dejar las level 15? No le voy a poner... Apera de app. Auto agrada de app. No, porque si no... No hay chance, ¿no? Me da gracia. Si tengo que elegir entre qué bicis mejorar, la verdad que... Esta está por lo menos, se ve un poco más presentable, la verdad. Literal. Esto no sé ni qué es esto, ¿eh? Creo que mejora las estadísticas de la bici o algo de eso. Pero bueno, está. Estábamos haciendo esa quest justo. Bueno, a ver, veamos ahora qué hay que hacer. ¿Qué carajo hay que hacer ahora? A ver. Vamos para ahí. Va para ahí, mi gente. Prácticamente estamos conociendo el manga a través de juego, ¿eh? Por lo que veo. ¿Por qué siempre vamos atrás? Siempre vamos atrás, bro. Sigamos nomás completando el modo historia. Ahí están los oponentes. Todo es level 11, ¿eh? Hay como dos niveles, ¿no? Nivel 7 y nivel 11. Bueno, a ver acá. Nosotros... Estamos terceros. Bueno, pero ahí nos dice que la pasamos, así que... Bueno, a ver. Bueno, seguramente van a haber gente que le guste el tipo de juego, ¿no? Digo yo. Se mueve solo, ¿eh? Lo digo por las dudas. No puedo mover yo el personaje, ¿eh? Mirá, ganamos la carrera y todo. ¿Quién lo diría? Es lo típico, que arranca a competir desde... Y se da cuenta tarde de su talento con la bici. Y va mejorando y después va superando a todo el mundo, más o menos. No sé si me explico. Y cuando le dicen... ¿Dónde carajo estuviste todo este tiempo? Me hace acordar un anime de baile que... Que literalmente le dijeron eso. El tipo era buenísimo. Era demasiado bueno. Y se dio cuenta muy tarde de su talento. De lo bueno que era bailando, ¿no? Nivel 5. Bueno, ¿cuánto llevamos? A ver. 21 minutos. Yo creo que con 21 minutos más o menos fue suficiente para mostrar todo lo que se pudo de juego, ¿verdad? Bueno, como siempre, mi nombre es Gonzalo Sosa. Y fue un placer el día de hoy traerles un videíto más de este juego de navegador. Porque es The Visit, ¿verdad? Juego de navegador 2023. Yo qué sé. Espero que les haya gustado. Y si les gustó y si no, mucha molestia, por favor. Dale un buen me gusta. Comenta, ¿verdad? Y bueno, suscritos y capacitarlos en todas, ¿verdad? Como siempre, en la descripción del video dejaré el link del juego de navegador. Ustedes puedan jugarlo, ¿verdad? O si quieren probar algún otro de esta empresa, de G123, ¿no? Bien. Mis redes sociales, ¿verdad? Grupo de WhatsApp, etc. Nos vemos, gente. Cuídense, se les quiere mucho. Ah, por cierto. La lista de reproducción donde subo solo un gameplay de un juego como este. Siempre se va a llamar juegos nuevos con sus gameplays, ¿ok? Lo más fácil que pude poner el título de esta lista, ¿no? Ahí van a encontrar un gameplay de muchos juegos, ¿ok? Capaz que a alguno le interesa, ¿no? Bueno, gente. Nos vemos. Cuídense. Buenas noches porque lo grabé de noche este video. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!